Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en una nueva partida de Skywars en el mapa de estadio, en la Carcraft Y como sabéis, estoy haciendo, bueno y si no lo sabéis, lo estoy contando ahora mismo Estoy haciendo una pequeña miniserie, por llamarlo de alguna forma En la que voy eligiendo mapas diferentes para coger un kit distinto en cada una Y un kit que yo vea que me sirve mucho mejor que los otros en ese mapa Y en esta partida lo que he cogido es la espada Ya que veo que las islas están más o menos cerquilla, por así decirlo Y la espada me vendría bastante bien Porque Enderpearl y eso, aquí lo veo un poco de más, no sé, así que Este es el que más me ha convenido ahora mismo, creo yo Y aparte, uy, muy inteligente por tu parte tirarte los huevos cuando quieres tirarte la experiencia encima Y aparte, que era lo que iba a decir Es que he estado jugando unas cuantas partidas, por cierto Pero hay lag y no sé cómo voy a hacer esto Porque aparte de luchar contra mis contrincantes Tengo que luchar contra el lag porque de verdad he jugado partidas Y he muerto, no sabéis cuántas veces que ni yo lo sé Porque he preferido no contarlas Mira, todos estos que veis tal muerto, tal muerto, tal muerto Os digo yo que es el lag Porque vas haciendo el puente y te caes de repente O sea, te pega un lagazo ¡Qué flipa! ¡No, no, no! ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Tranquilidad, tranquilidad, salta ¿Algo? Vale Ahí Lo he conseguido Es lo que estoy diciendo Hay que ir con muchísimo cuidado Y por cierto, quería comentar No sé si los que habéis visto el vídeo anterior O sea, no... Uy, que me caigo No el vídeo anterior de los Sims Sino la partida anterior de Sky Wars Comenté de que me molestaba bastante que la gente me dijera Crystal, salúdame Así tal cual Si ni siquiera comentaré el vídeo Que parece que lo único que andan buscando es un saludo Y ni siquiera lo ven Pues, ¿qué os parece? En ese vídeo que lo comento En ese vídeo que hay gente que todavía me dice Crystal, salúdame Creo que le he dado al micrófono una hostia Perdón si os he reventado, no lo sé Y este está bastante empanado Ahora sigo contándoles lo que estaba diciendo Pero es que tengo que cortarle el cuello tal cual así Ahí, ahí, ahí Vale, vale Ahora mismo No, 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 no Lag Es lo que digo, es lo que digo Aparte de todo Tengo que ir contra el lag Perfecto Y estaba bastante empanado No sé qué estaría haciendo esta persona Pero bueno Vamos a equiparnos con lo que nos ha dejado Y así vamos muchísimo mejor Y con lo que iba De decir eso O sea En qué mente cabe realmente De que una persona diga Pues mira, me molesta esto Y lo hagan Es que Lo único que se me ocurre es decir Pues esta persona realmente no ha visto el vídeo Solo entra para decir que lo salude Y ya está Así que Simplemente voy a saludar a la gente Que yo creo que se lo ha merecido Y en este caso son Jean-Pierre y Santiago Wazowski Espero haberlos pronunciado bien Porque me recuerda Al de Monstruos S.A. El Mike Wazowski Pero es eso O sea Es que hay gente Que aún diciendo en el vídeo No me gusta que vengáis Simplemente a pedir saludos O sea Comentar algo del vídeo Y decirme Oh pues saludame en el siguiente Y yo no tengo problema en hacerlo Vuelvo a comentar Si estoy haciendo el puente Así de lento Es para que no me dé un lagazo Estoy por escuchar el clock 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 ¿Ves? Ahora mismo no lo he escuchado Y por eso espero como a medio escucharlo O a que me dé la seguridad De que no se va a caer el puente No se va a quitar el bloque Y me voy a caer yo Pero eso En definitiva Si queréis que os salude Comentarme algo acerca del vídeo Que yo sepa que habéis visto el vídeo Porque no me sirve de nada Que alguien venga Dejo comentario Saludame Pues no Si yo te saludo Que no me cuesta nada Tú ve el vídeo Que tampoco te cuesta Ya que quieres algo Uy vale Pensaba que me había quedado sin bloques Y por cierto También quería comentar Una cosa bastante importante Vale llego Que La planta no me deja Ahora Que es que Como muchos sabéis Y si no pues os lo recuerdo Os lo comento de primeras Que hoy es domingo O sea Este vídeo Está en domingo Y la cuestión Es que Me voy Mañana mismo De vacaciones Por así decirlo No sé Me voy de viaje Que después de un año Sin ver a mis padres Bueno De mal De un año Sin ver a mis padres Por fin voy a verlos Y Y voy a estar De lunes a viernes Pues un poco A ver No incomunicada Pero Pero si no No voy a poder Grabar vídeos En esa semana Así que voy a dejar Vídeos programados Como todos los días Como todas las semanas O sea Los martes Los jueves Y los domingos Quizá deje alguno de más No lo sé Si me da tiempo Pero Esos vídeos Los voy a dejar programados Tranquilamente Para que todos Tengan vuestro vídeo Pero Eh O sea Que pedazo De lagazo Acaba de dar Que está bailando Y de repente Me ha mandado otra vez atrás Pues Ay Dios mío Que pasa aquí Pues eso Simplemente De que Por lo menos Esta semana No me pidáis saludos Porque como van a estar Ya los vídeos grabados Pues no voy a poder Saludar Actualizado Y Y nada Simplemente Pues recordadlo Pero ya para la semana Que viene O sea Esta semana Que no voy a estar No Para la siguiente Pues ya Ya volveré a saludar A todos los que me los pidáis Hoy quiero tirarlo No No había suerte Hoy no he estado fina Con el arco Solo quedan dos más Aparte de mí En esta partida Y uno está por ahí Y el otro No tengo ni idea Eh Vamos a quitar esto Que me molesta bastante No sé si arriesgarme A hacer puente Directamente a esa isla Porque esa persona Seguramente quiera tirarme Mmm Mmm Voy a tirar todo esto Que ahora mismo No me sirve de mucho Eh Para tener el inventario vacío Por si consigo coger cualquier cosa Pues que me venga de primera Si no tarde Ay Ya está más o menos Yo creo que sí, eh Creo que Que me voy a arriesgar A hacer el puente Esto quiero tenerlo aquí a vista Aunque Espérate Si lo tengo Bueno Lo tengo a medio hacer aquí Así que voy a arriesgarme a hacerlo O a terminar de hacerlo por aquí Y a pasar Y luego ya pues me iría Para el otro lado Vale Uy Me acaba de parecer Escuchar un bloque Pero no, no Vamos a ir Haciéndolo Despacito Vale Otro más ha muerto Creo que solo queda El que está aquí En la isla Al lado A no ser que sea ese El que haya muerto No, no, no Vale Le estoy viendo el tag Si no me equivoco Así que voy a pasar súper rápido Antes de que se entere De que estoy pasando Sí, mírala ahí He llegado He llegado Ya no me No, no, no Vale Es que cuando Ya piensas Que todo te va bien Porque has terminado Nada No hay forma Vale Tú que A ver Me estás esperando a mí Para tirarme No te lo crees Ni tú Vamos a colocar Esto por aquí Dios mío Es que voy a pasar Y me voy a caer Vale Iba a decir A la de tres Pero que no sé O sea Voy a pasar Voy a pasar Le voy a intentar Dar un par de flechas Y voy a pasar directamente Sin que Se entere mucho Porque me va a hacer No, no, no A este sí que le vamos a cortar el cuello O sea Vamos a utilizar nuestra espada Del kit Que para eso lo tenemos Para eso lo hemos cogido Para ganar este pedazo De partida Que tiene que ser La definitiva Chaval Y con Laz y todo Acabo de ganar Así que ya sabes Si te ha gustado el video Le quédame Y déjame un comentario Adiós